El color de mi suena, el color del sol y el mago, el de mi querida tierra, el color del sol y el rojo, ay, el de mi querida tierra, ay. El color de mi suena, el color del sol y el mago, el de mi querida tierra, ay, el de mi querida tierra, ay, el de mi querida tierra, ay, el de mi querida tierra, ay. El color de mi suena, el de mi querida tierra, ay, el de mi querida tierra, ay, el de mi querida tierra, ay. El color de mi suena, el de mi querida tierra, ay, el de mi querida tierra, ay, el de mi querida tierra, ay. El color de mi suena, el de mi querida tierra, ay, el de mi querida tierra, ay, el de mi querida tierra, ay. El color de mi suena, el de mi querida tierra, ay, el de mi querida tierra, ay, el de mi querida tierra, ay. El color de mi suena, el de mi querida tierra, ay. El color de mi suena, el de mi querida tierra, ay. Gracias.